¡Uno bombito para las florcitas! ¡Uno bombito para los picos flores! ¡Vamos a picas flores! ¡Eso pincate pincón! ¡Picas flores! ¡Eso pincate pincón! ¡Picas flores! ¡Eso pincate pincón! ¡Picas flores! ¡Eso es un nuevo estreno para ti en estos carnavales! ¡2023! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con tu pandilla florcitas! ¡Y sus picas flores! ¡Cochi, cochi, bau y tai! ¡Ajantango, mani, machana! ¡Vas carita, bonan y poñonay! ¡Vas chay, mataba, que ya, punay! ¡Ajantango, mani, machana! ¡Vas carita, bonan y poñonay! ¡Vas chay, mataba, que ya, punay! ¡Pas palompitay! ¡Puñon, kunayay! ¡Vas punarokay! ¡Que chay, mataba, que ya, punay! ¡Pas palompitay! ¡Vas latito, ya, punarokay! ¡Que chay, mataba, que ya, punay! ¡Y cómo bailamos los amigos de Alcantarí! ¡Este zapatito, 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 mi cholita! ¡Los amigos de Tarabuco! ¡A ver todo el mundo! Ponte a bailar, ponte a gozar, con tu pandilla favorita ¡A bailar y a gozar, cochi, cochi y villas! ¡Vas carita, bonan y poñonay! ¡Ponte a repasar, cochi, cochi y padrinos! ¡Vamos, vamos, Juana Yucra! ¡Felix Tardío! ¡Jorge Díaz! ¡Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, vueltecita! ¡Chacicitos, chacicitos! ¡Vamos, vamos, esa alegría de los carnavales! ¡Que no se pierda! ¡Ahora cantamos todos! ¡Dicen! ¡Aca semanacuy acar, caiki, uvanta, uvanta, purisaita! ¡Hengganya dorita, gasaita! ¡Aca semanacuy acar, caiki, uvanta, uvanta, purisaita! ¡Hengganya dorita, gasaita! ¡Balomita, báilos, 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 báilos. Y que suene, que suene, que suene con tu pandilla más alegre ¡Sí!